Era chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo me di... ¡Presa para vosotros! ¡Ahí irá! ¡Presa para vosotros! ¡Presa para vosotros! ¡Presa para vosotros! ¡Presa para vosotros! The thought was amazing, but look at that tray. It will not get through the door. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, he tried it. I think I like this little life. I think I like this little life. Oh my. I think I like this little life. I think. I think. I think. I think I like this little life. I think I like this little life. I think I love this little life. I think I love this little life. I think I love this little life. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no te levantas tu cara de la boca? ¿Qué? 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 ¿Qué?